¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 11. Este desafío nos dice interactuar con el equipamiento de cualquier estación de satélite de la OI. Así que vamos con el dito y les enseño a hacer ese desafío. Para hacer el desafío vamos a necesitar venir a cualquiera de estas estaciones que tienen el platillo aquí, el satélite enorme. Y el día de los desafíos probablemente aquí abajo de las estaciones va a salir una pantalla naranja. Vamos a ver de qué lado sale, la vamos a poner a interactuar con nosotros y con eso obtendremos el desafío. En caso de que no salga la pantalla aquí vamos a tener que venir a la parte de adentro de la base y vamos a encontrar bastante equipamiento. Este equipamiento vamos a tener que interactuar con él y con eso vamos a poder completar nuestro desafío. Muy, muy fácil. La base que estoy utilizando yo en ese video es atrás de Campo Calinge, en esa zona. Vine y simplemente interactuamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Espero y les haya gustado este video. Ya saben que si les ha gustado dejen su manita arriba, compártanlo con los amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.